¡Hola! ¿Cómo estáis? Ya estamos por aquí de nuevo. Gracias, como siempre, por vuestra atención y vuestra curiosidad. Y compartir un poco de vuestro valesísimo tiempo. De verdad, agradezco mucho eso, es lo más importante. Y seguimos aprendiendo y conociendo más información relacionada con la salud. Vengo a compartiros un vídeo sobre la pitavastatina, una estatina que conviene conocer. He considerado muy oportuno hablar sobre ella para dar información sobre la misma. Muchos estudios están aportando datos muy satisfactorios sobre la misma. Muchos de ellos ya llevan años y son más antiguos. No olvides que esta pitavastatina fue aprobada por la FDA en 2009 y en España se empezó a comercializar unos años después. Es cierto que no tiene tanta base empírica como a lo mejor la torvastatina o la rosuvastatina, pero es muy buena, muy efectiva y la verdad que no tiene nada que envidiarle a las primeras o a las más conocidas. La gran parte de la población está siendo tratada con la torvastatina o con la rosuvastatina, que son las que ejercen mayor poder hipocolesterolemiante, que es al final donde se engloba la pitavastatina. Un hipocolesterolemiante, una estatina indicada para reducir los niveles de colesterol. Vamos a hablar de ella, que nos dice cuáles son sus ventajas, sus indicaciones, también un poco así más masticadito, porque hay mucho tenecismo por ahí. Entonces he intentado traer este vídeo para comprender un poquito mejor el mecanismo de acción de la pitavastatina. Puede ser que a lo mejor te interese el cambio, a lo mejor no la conocías o a lo mejor lo estás tomando y te interesa saber un poquito más sobre ella, si te va a generar problemas en largo plazo, si es mala para tu salud, etc. Pues para dar un poquito de claridad en este sentido, a crearnos las ideas, despejar el agua, que se vea más cristalina, traemos este vídeo sobre la pitavastatina. La estatina más segura del mercado, de momento, según nos dicen los estudios, tiene muchos beneficios y repito, no le tiene nada que envidiar a sus antecesoras. Ya sabéis que el objetivo de las estatinas es reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, al que conocemos coloquialmente, como el colesterol bueno es el HDL, y al que conocemos coloquialmente como el colesterol malo o negativo, es el LDL. Permitidme que os diga que ninguno de los dos tipos de colesterol son malos, los dos son buenos, lo que se busca al final es un equilibrio y cada vez hay un consenso mayor, especialmente a nivel clínico, y es lo más importante, y es que cada vez más cardiólogos, más endocrinos y más médicos de atención primaria están de acuerdo en que lo importante es mejorar el perfil lipídico en general, no solamente subir el HDL o bajar el LDL y dejarlo en niveles bajísimos. No se trata de eso, además es que tampoco interesa, porque no es bueno. Lo que interesa, repito, es mejorar el perfil lipídico y seguir promocionando los cambios en el estilo de vida, que son los que tienen que primar ante la introducción de la medicación, salvo a lo mejor en pacientes de alto riesgo que requiera meter mano con medicamentos sí o sí. Siempre hay que iniciar cambios en el estilo de vida, por favor, sobre todo control de las calorías en la dieta, mejorar el sueño, gestión del estrés, evitar el abuso del alcohol, el consumo de tabaco, que eso es sobre todo lo más dañino, intentar hacer ejercicio, aumentar el número de horas de actividad física, ejercicios vigorosos que promocionen el crecimiento de masa muscular, la densidad de nuestros huesos, intentar consumir un porcentaje mayor de grasas insaturadas, reducir el consumo de azúcares refinados, intentar que nuestra dieta sea rica en proteínas, estar bien hidratados, no abusar de la medicación, sobre todo aquella que no sea estrictamente necesaria, porque hay mucha gente que abusa de hipnóticos, de aines, que sobrecargan al hígado, y la síntesis endógena de colesterol será aquí y se promociona por el abuso de la medicación. Un hígado sufrido es un hígado que va a producir más colesterol, ¿de acuerdo? También el sobrepeso es importante. Las personas con mayor perímetro abdominal, que acumulan más grasa visceral, son más propensas a sufrir niveles altos de colesterol y a tener otras comorbilidades que puedan alimentar un evento coronario en el futuro. Así que conviene, por favor, trabajar en materia de prevención. Y yo con este vídeo no quiero regañar a nadie, pero sí que intento también incentivar los cambios en el estilo de vida, que son los que yo personalmente más quiero incidir. Bueno, no olvidemos también que aparte de reducir y mejorar el perfil lipídico o bajar los niveles de colesterol LDL, que es lo que buscan principalmente las estatinas, y lo que se venía haciendo años atrás, aunque ya esto va mejorando y muchos médicos... Es verdad que hay médicos que están menos actualizados, son más tradicionales, más clásicos de la vieja escuela, siguen apostando por estatinas fuertes, que ejercen un gran poder hipocolesterolemiente, porque se curan de espanto, ¿no? Saben que mantienen a la persona más prevenida o más controlada. Pero hay que tener también otros valores controlados, entre otros, que hay más, pero entre otros he dejado aquí unos importantes, como son la lipoproteína, que está muy relacionada también con la aparición de eventos coronarios. Hay muchos medicamentos hipocolesterolemientes que están saliendo ahora novedosos, que se encargan de reducir la expresión de la lipoproteína, son los inhibidores de la PSC-K19, me parece que se llama, que es una enzima convertasa, que reduce sobre todo la supervivencia de la apoliproproteína 1, que forma parte del colesterol HDL, así que es importante esta proteína tenerla siempre en niveles bajos, según los expertos, por debajo de los 30 miligramos por decilitro. También mirad la hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glicada es muy importante, especialmente en personas diabéticas, ¿vale? Hay que tenerla en bajos niveles, esto es otro valor que hay que mirar, la glucemia basal o en ayunas, también como la tenemos, el índice OMAIR, la fracción libre de T4 y de T3, que no se mira mucho, ya sabéis que yo soy un protiroides, me encanta tener en cuenta siempre la tiroides, y considerarla porque tiene una importancia tremenda en nuestra salud. La fracción libre de T4 y T3 tienen un gran efecto lipolítico, hay que cuidar los niveles de hormonas tiroideas, y repito, no se miran, no sé por qué no se mira esto, algunos sí te lo miran, te hacen un perfil endoquino, te miran TSH y T4, porque el hipotiroidismo sube el colesterol, el hipotiroidismo sube el colesterol, así que hay que mirar eso, ¿vale? Si buscamos un gran efecto lipolítico, para reducir los triglicéridos en sangre, y reducir las concentraciones de LDL, hay que mirar las fracciones libres de T4 y T3, los triglicéridos también en sangre, el colesterol LDL oxidado, que este sí que es malo de verdad, porque es una partícula espumosa, ya mezclada con macrófagos, como muy aglutinante, muy heterogénica, que se acumula ahí, cuesta mucho despegarla de las arterias, la sitosterolemia familiar, que hay personas que absorben muchísimos esteroles vegetales procedentes de la dieta, aunque se ha ido promocionando por ahí, tiene mucho marketing, el consumo de esteroles vegetales, porque reducen la síntesis endógena hepática de colesterol, estos sitosteroles como el beta-sitosterol, el campesterol, el estigmasterol, que por ejemplo están presentes en los aceites de maíz o de soja, hay personas que absorben una gran cantidad de esteroles vegetales, y podrían aumentar la concentración de colesterol a nivel plasmático, cuidado con eso, hay que verlo, que a lo mejor hay personas que lo traen de herencia, el perímetro abdominal, esas personas con un perímetro cintura-cadera muy grande, muy alto, con una barriga que les sale por los cuatro costados, esa grasa visceral que guarda mucho más riesgo que la obesidad periférica, ¿de acuerdo? El tabaquismo, muy importante, el tabaquismo es un gran productor de colesterol oxidado, porque tenemos la sangre muy sucia, como una alcantarilla, y el colesterol que circula por la sangre se oxida, también no olvidemos que el tabaquismo facilita la aparición de hipoxia e isquemia en nuestros tejidos, la falta de oxígeno en los tejidos, por culpa y a causa del tabaco, el exceso de tóxicos, por no decir que sobrecarga al hígado, eso es otra cosa fundamental, el tabaco, o sea, antes que cualquier cosa, el tabaco, antes que hacer ejercicio, que cambiar dieta, tabaco, 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 esto, el mayor veneno que pueda haber para el hígado y para tu sangre, el consumo de cigarrillos, y cada cigarrillo que te fumas destruye entre 20 y 30 miligramos de vitamina C, uno de los mayores antioxidantes de la sangre, que combate el estrés oxidativo, producido por la inflamación crónica de bajo grado, si fumamos, pues mucho peor, vamos a producir una depresión de vitamina C, de glutatión, de vitamina E, vamos a sobrecargar nuestro hígado, además es un inductor del acitocromo P450, podría acelerar el metabolismo incluso en la síntesis de ese colesterol, no nos interesa, tabaco fuera, caca, antecedentes, cerebrovasculares y cardiovasculares, también si la persona ha sufrido algún evento coronario en el último año, hay que mirarlo, y también la hipertensión, como digo, entre otros y más cositas, pero estos valores conviene también considerarlos, porque en función de todo esto, de la persona, de su entorno, de su contexto y de la edad, las personas a lo mejor de 65 años, de edad avanzada, sabéis que tienen más riego, pues ya se va a indicar una estatina u otra, o le doy la estatina con un efetimiba, o le doy una rosu de 10, o una torvastatina de 20, o le doy una pita de 1 o de 2 miligramos, ya depende, de acuerdo, todos estos valores, porque no es lo mismo tener solamente el colesterol un poquito alto, tengo el colesterol en 250, pero el resto está bien, azúcar bien, todo bien, no tengo obesidad, no tengo sobrepeso, no fumo, no bebo, vale, pues a lo mejor incluso ni siquiera te hace falta la estatina, el médico ni te la recomienda, te diga, oye, intenta hacer un poquito más de ejercicio, no te pases con el azúcar, siempre te dicen mucho, quítate un poquito el pan, los cereales, no te pases con las legumbres, hay que tener cuidado también con eso, vale, que no son malos alimentos, pero si tu nivel de actividad física es bajito, pues no interesa, vale, las sobrecargas de glúcido son importantes, las dietas altas en ácido osteárico, en ácido palmítico, el abuso de grasas animales, el abuso de harinas refinadas, que promocionan la síntesis de ácido osteárico en el hígado, que es un gran inductor de la producción de colesterol LDL, no es que sean malos esos ácidos grasos, sino es el abuso, recordar el abuso, igual que la fructosa, es que la fructosa es mala, me sube el colesterol, es el abuso de la fructosa, vale, lo que es malo, es igual lo dije muchas veces con el magnesio, el magnesio es bueno, la deficiencia de magnesio es mala, no es que el magnesio sea bueno, el déficit es lo que hay que atacar, vale, igual que el abuso, porque a veces nos vamos siempre a los extremos, ah, entonces es malo, no, no es malo, es el abuso, siempre recuerda el abuso, los extremos, tú evita los extremos, ni mucho ni poco, el equilibrio, el cuerpo siempre tiende a la homeostasis, vamos a ayudarle a conseguir ese equilibrio. Bueno, quería terminar para hablar sobre las ventajas de la pitavastatina, vamos a hablar un poco qué es lo que hace la pitavastatina, cómo trabaja y en qué nos ayuda, en primer lugar decir que reduce las concentraciones de colesterol LDL entre un 30 y un 40%, en dosis de un miligramo, ¿de acuerdo? Se pueden conseguir reducciones del 50 y del 55% en dosis de 3 y 4 miligramos, ¿de acuerdo? Pitavastatina, hay más estudios sobre todo con dosis de un miligramo, es con la concentración o con la dosis que más ha estudiado, ¿vale? Así que tiene un gran poder hipocolesterolemiante, además aumenta la concentración de HDL de manera progresiva, a partir de las 12 semanas, que son aproximadamente 3 meses, consigue aumentar el colesterol HDL entre un 12 y un 14%, y conforme va pasando el tiempo, mejor al año y medio o dos años, te lo puedes reducir incluso en un 20%, perdón, reducir, aumentar en un 20%, y es importante aumentar la concentración de ese colesterol, porque el colesterol HDL es el que nos ayuda a retirar el exceso, el excedente del EDL, es el HDL el que se encarga de retirarlo de la sangre, así que es importante aumentarlo, además aumenta la supervivencia de la apoliproproteína 1, que es muy importante, no olvidéis, aumentar la supervivencia de esta proteína, también reduce los niveles de liproproteína A, recordad eso, la pitavastatina es muy buena para esto, por eso de ahí que se le diga que es una estatina pleiotrópica, porque tiene efectos colaterales que también nos benefician, incidencia inapreciable de diabetogénesis, algo que se valora mucho, ya sabéis que las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes en un 10%, sobre todo con el consumo crónico, ¿de acuerdo? Especialmente la atorvastatina y la rosuvastatina, la rosula que más, la atorvastatina también, la simba también, pero sobre todo la rosuvastatina, es la que tiene un mayor impacto sobre la diabetogénesis, porque aumenta la glucemia basal y aumenta la hemoglobina glicada, tampoco es algo alarmante, ¿vale? Que hay personas que dicen, no me va a dar diabetes, no me la quiero tomar, bueno, a ver, son probabilidades, ¿de acuerdo? Y la probabilidad, repito, es pequeña, además que si haces ejercicio, es muy difícil, es raro, salvo que, como digo, tengas otras comorbilidades que ya, o ya la tengas de base, hay personas que antes de iniciar con el tratamiento con estatinas, ya traen una diabetes tipo 2 de serie, ¿vale? O una a uno, o están tomando yo un hipoglucemiante, para controlársela, o te vienen con meformina, todo eso es importante, ¿vale? Porque todo eso puede cambiar el tratamiento o la introducción de qué estatina se va a tomar. Como digo, si pillas a un médico así más clásico de la vieja escuela, te va a dar atorvastatina, rosvastatina, fácil, seguro. Si luego la toleran mal, pues a lo mejor te cambia una pravastatina, que es más neutral, a lo mejor una dosis más alta, pero la pitavastatina, como digo, está funcionando muy bien y hay muchos médicos ya que la están indicando con bastante frecuencia. En parte también, esta incidencia inapreciable de diabetogénesis viene porque disminuye en menor medida, en mayor, bueno, disminuye en mayor medida la, bueno, me he explicado mal, vamos a transmitir bien este mensaje. Menor disminución de la coenzima Q10, tiene menor impacto la depresión de coenzima Q10, que es una enzima importantísima para que la mitocondria de la célula trabaje correctamente, ¿de acuerdo? Va con la mano de la T3, no olvidéis la importancia de las hormonas tiroideas, yo sé que siempre doy este añadido, miradlo, haceros un perfil tiroideo, por favor, si tenéis el colesterol alto, mirad la fracción libre de T4 y T3, la libre, no la TSH y la T4 total, que yo quiero saber la fracción libre, que es la que se une a los tejidos, esa es la que me interesa a mí saber, es la que va a trabajar, no la total, a mí la total me da igual, yo quiero saber la libre, T3 y T4 libre, coenzima Q10, niveles bajos de coenzima Q10, que producen disfunción mitocondrial, trabaja peor la mitocondria, la célula beta pancreática, necesita la coenzima Q10, para liberar correctamente la insulina, y mejorar la señalización de la misma, niveles disminuidos de coenzima Q10, que se van a dar, inevitablemente, con un medicamento, que inhiba la hidroximetilglutaril, coenzima reductasa, o que inhiba la ruta del mevalonato, se va a dar, esta depresión de coenzima Q10, por tanto, como la pitavastatina, el impacto sobre esto, es inferior al 7%, a diferencia por ejemplo, de la torvastatina, la simvastatina, o la rosuvastatina, que pueden reducir la síntesis de coenzima Q10, en un 20, un 30%, que es mucha cantidad, por eso aparecen las mialgias, ¿de acuerdo? Los dolores de cabeza, en muchas ocasiones, a veces la pérdida de memoria, la baja tolerancia al esfuerzo físico, viene por esto, por la depresión de coenzima Q10, de todas maneras, es muy recomendable, suministrar un suplemento de coenzima Q10, al menos 200 miligramos, al día, ¿de acuerdo? Que venga en forma liposoluble, porque la coenzima Q10, nosotros la suministramos a través de los alimentos, en forma de grasas, el aporte de coenzima Q10 mayor, a ver si hago un vídeo, de todas maneras, no me quiero detener mucho con esto, voy a traer un vídeo hablando de esto, la coenzima Q10 y la diabetes, quiero hablaros de eso, porque es que es muy importante conocer esto, a ver si lo traigo, no vamos a hablar más de esto, ¿vale? Lo dejo para otro vídeo, a ver, disminuye también la actividad de la endotelina 1, y la proteína C reactiva, que son, la endotelina 1, tiene un poder vasoconstrictor, sobre los capilares sanguíneos, así que interesa reducir su expresión, y la pitabastatina, bueno, todas las estatinas en general, reduce la expresión de esta endotelina 1, y también, los niveles de proteína C reactiva, esta proteína suele estar elevada, en las personas que han sufrido un evento coronario, un infarto de miocardio, en el último año, suele estar elevada, ¿de acuerdo? Ayuda a facilitar, la activación del sistema del complemento, que los macrófagos estén más organizados, etcétera. El metabolismo de la pitabastatina es hepático, pero principalmente por reacciones de fase 2, tiene un metabolismo marginal, por la CIP2C9, la 2C8, la 2D6, prácticamente, muy pequeñito, muy pequeñito, a lo mejor en dosis de 4mg, a lo mejor un poco más, pero por estas reacciones de fase 2, permite, o digamos, facilita, la incorporación de otros medicamentos, que se metabolizan por la citocromo P450, a lo mejor una persona, que esté tomando un antipertensivo, y a lo mejor también esté tomando, yo que sé, un hecitalopram, por ejemplo, pues te viene, te vas a curar más, te vas a estar más protegido que una pita, porque genera menos interacción, que a lo mejor una torvastatina. La excreción vilar es la más predominante, un 75-80% se elimina por biointestinal, por las heces, y la excreción renal es mínima, muy pequeñita, ¿vale? Inferior al 10%. También la pitabastatina, mejora la tasa de filtración glomerural, protege, bueno, digamos, reduce la pérdida de proteína por el riñón, que puede producir daño en la nefrona, mejora el ratio resistina-diponectina, también tiene un pequeño efecto antiinflamatorio, es muy importante, las personas con diabetes tipo 2, este ratio lo tienen muy perjudicado, niveles altoresistina, niveles bajos de adiponectina, para subir también la adiponectina, aumentar la masa muscular, ejercicio, y esto te aumenta bastante, es lo que más aumenta la adiponectina, el ejercicio y el aumento de masa muscular. Y luego la semivida de la pitabastatina, 12 horas, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos ante una estatina, que la aparición o la incidencia de mialgias, de problemas gastrointestinales, de dolores de cabeza, de pérdidas de memoria, la tolerancia al esfuerzo físico, no se disminuye, o sea, es una estatina muy buena, muy interesante, y que además tiene un poder hipercolesterolemiante, prácticamente similar, en dosis de un miligramo y dos miligramos, como una atorvastatina, a lo mejor de 20 o de 40, o una rosuvastatina. La rosu y la atorvastatina son las más potentes, ¿vale? La rosu sería una de las más suaves, la atorvastatina y la rosuvastatina, de las más potentes, pero también son las que más efectos secundarios generan en largo plazo. Y la verdad, que en comparación con la pitavastatina, la pitavastatina tiene la ventaja de que te sube el HDL, porque la rosu y la atorvastatina no te lo suben, ¿vale? En cambio esta sí, progresivamente, ¿vale? Con el paso del tiempo, poquito a poco, y si haces cambios en el estilo de vida, mejor, ¿vale? Y si te suplementas con coenzima Q10, aunque tomes pita, que tenga un impacto mínimo, mejor todavía, ¿vale? A ver si traigo un vídeo también de esto, que lo quiero traer. Así que nada más, dejamos aquí el vídeo para hablar sobre la pitavastatina, la farmacología de la pitavastatina, y los beneficios que otorgan en relación a otras estatinas. No olvides también echarle un vistazo y estudiar la descripción del vídeo, donde doy la bibliografía en la que me ha apoyado. Y como siempre, gracias por vuestra atención, por haberos quedado hasta el final, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Adiós.